Wabanda, lo que acaba de pasar bros, contra absolutamente todo pronóstico, se acaba de filtrar el trailer de Blackout 3 días antes de su maldito lanzamiento bro, es que no me lo creo bro, no me lo creo, y no estamos hablando de algo de 1 minuto 30 bro, estamos hablando de 8 malditos minutos de gameplay, es por eso que en este video vamos a reaccionar al gameplay de Blackout, si es verdad que la calidad no es tan buena, es un video que está a 480p, al final no deja de ser una filtración, pero fuera de eso, está bastante guapo, digo que vi muy poquero, vi menos 30 segundos, así que vamos a estar reaccionando ahora a ver que pedo con el mapa. Vale, anda sin volumen porque no, porque están hablando en chino boludo y no se va a entender nada, o sea no tiene sentido escuchar lo que están diciendo, ahí vimos el mapa, le pudieron poner pausa para ver que pedo, o sea es igual el mapa de Blackout de consolas, esto es Nuketown eh, esto es Nuketown, Nuketown destruido eh, que guapo eh, se ve bastante guapo, supongo que este es la isla que está al fondo eh, este es la isla que está al fondo, o sea Nuketown va a seguir estando en una isla, eh, Temporal Location dice ahí, no sé a que se refieren con eso, eh, vale, plaquitas, MK2, MK2, vale, las armas normales las seguimos manteniendo eh, esa es la entrada a Nuketown como puedes ver en el minimapo, o sea eso ahí es Nuketown, vale, a ver, tips para Nuketown wey, tips para Nuketown, pero sigue siendo casi lo mismo eh, o sea no hay, no hay mucha, no hay mucha diferencia en eso que nada más que Nuketown pues está destruido, eh, hay un puente para llegar allá como podemos ver, o sea miren ve como están los buses al fondo de Nuketown, o sea es Nuketown, lo que está mostrando ahí son Nuketown, vale, para llegar allá evidentemente va a ser por un puente así que hay que tener mucho cuidado, construction site, la construa, ok, este es otro lugar que me imagino va a ser muy importante, está en la parte superior del mapa, y vale, es como, no una plataforma, pero, guau, es su, es como, como la estación de, 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 de lanzamiento en, en el mapa de Insolate, se podría decir, porque allá tenemos, vale, hay tirolesas, hay tirolesas, si pero es que es como, es como un lugar alto, vale, puedes estar subiendo escaleras, y supongo que por dentro, si va a estar un poquito hueco, porque no pueden, no pueden hacer, amarse un, un warzone aquí, con un chingo de habitaciones, así que si va a estar un, como un poquito hueco, como escaleras, un par de, de entradas por ahí y tal, pero, pero, pero mantiene lo mismo, si exacto, o sea, un lugar, ven que es un lugar bastante abierto, eh, tips, ok, como que va, ok, en este, en el play trail van como a mostrar la, la zona, y mostrar un poco los, los tips que hay, o sea es un lugar donde puedes tomar muy buena posición, supongo que las zonas van a cerrar bastante ahí, así que, al final, quien, quien está arriba, y tengo un sniper, o algo que, no soy de usar mucho sniper en VR, pero, pero supongo que le, le va a ir bastante bien en esta zona, eh, vale, vamos a, a la siguiente zona, yo creo, ¿verdad? no, si, no, ok, Watertown, Watertown, ok, es una isla, en medio, en medio del mapa, si, va bastante, vale, tiene como, como una pequeña, una pequeña ciudad ahí, una, una, un pequeño aglomerado de casas, ok, estaciones, mira que puedes subir por acá, acá arriba, ok, está, está guapo, no, no veo nada, o sea, es como una zona, y supongo que va a ser una zona, una zona bastante importante, eh, para caer, importar locations, ok, ubicaciones importantes, supongo que acá arriba, sabes, para campear rico, aunque te pueden matar fácil el de abajo, porque no tienes ni siquiera donde esconderte, vale, vale, puedes saltar arriba, desde ahí arriba, puedes saltar arriba de los edificios, nada mal, lo que sí veo, que las estructuras un poquito altas, a diferencia del mapa, ojito al nuevo vehículo, a diferencia del mapa actual, donde puedes subir fácilmente arriba de, de, de los techos de las estructuras, aquí son como un poquito más altas, entonces yo pienso que va a ser un poquito más difícil subir, ok, ok, munición, vale, desde el momento nada raro, ok, 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 vale, sí, lo normal, o sea, lo normal, o sea, ahí, obviamente, se hicieron pequeños ajustes respecto al mapa de Insolay, como estaba eso, de subirse a todos los lugares, como que, como que me, ok, nueva zona, nueva zona, esta zona está acá en la esquina, map description, ok, la descripción del mapa, ok, ok, un, como es que se llama esto, se me va el nombre, una presa, una presa, yo asumo que vas a poder nadar ahí, no, y, y habrá lugares por donde subirte, en caso de que te caigas, a lo mejor, eh, lo que, oh, mira, que guapo elevadores, eh, está, está guapo, está guapo, ok, pero no la, no la, va a ser como unas zonas que van a caer, pero no tanto, eh, no, no creo que vaya a ser una zona que, 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 que todo el mundo vaya a caer a lo maldita sea, va a ser como que, ok, sabes, no quiero pelearme con nadie, me voy para acá, tiene esa pinta, me puedo estar equivocando, porque yo les aclaro que nunca jugué en mapa de Black Ops, o sea, nunca jugué en Black Ops 4, entonces, eh, me puedo estar equivocando, o sea, yo no sé los lugares, yo di, yo estoy diciendo lo que estoy pensando de momento, pues, lo que yo estoy viendo, lo que sí podemos notar, el tema de que muestran mucho en el gameplay, pues, el tema de las placas, el tema del nuevo HUD, por así decirlo, así que, esto, esto, esto es, ya, óptimo, o sea, esto, este trailer salió hace poco, eh, bueno, no salió, se filtra hace poco, Cargo Docks, ok, ya está en la esquina, eh, uy, esto me va a recordar mucho a PUBG, bros, mucho a PUBG, eh, wow, era, esto, 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 esto va a estar brutal aquí, eh, esto yo creo que va a ser la zona, la zona más hardcore, bro, la zona más hardcore, aquí va a ser donde va a estar todo el pedo, eh, no, amigo, está en 480p, pero aún así, o sea, eso no quita que lo podamos, que lo podamos apreciar bastante, aún así, yo creo que estos gráficos no están en gráficos altos, eh, pero igual se ve hermoso, o sea, se ve que, se ve que es un mapa que está, 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 ya está terminado, o sea, que se nota que está, que no le falta nada, no se ve como algo ahí a medio acero, o sea, esto, yo creo, esto, que este, este preciso vídeo va a salir, fijo es el que van a presentar cuando presenten el mapa, tanto en la versión global como en la versión china, eh, sí, yo, yo creo que esto sería como puerto, ¿sabes? pero yo, se ve más bonito que puerto, eh, se ve más bonito que puerto, puerto es un lugar que no me mata, pero aquí, ¡amigo! ¡No me lo creo! ¡En serio! ¡En serio, banda! ¡Buah! Bro, bro, esto es de origen brutal. ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡En serio pusieron Raid! ¡Buah! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y como, mira todo lo que está al fondo, no, GG, GG. ¡Ojito, ojito a Raid! ¿Saben qué creo ahora que estoy viendo esto? Yo creo que ellos no van a quitar Insolent, Insolent se va a mantener, se va a mantener, pero, pero ahora, es que con el tema de meter ahora el barco de High Jacket, creo que simplemente como que lo van a actualizar, ¿sabes? Es para que cuando salga esto, la gente al menos tenga algo allá de que, ¡ah! ¡Qué guapo pusieron el, 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 el High Jacket! Hay que caer ahí, ¿sabes? ¿Para qué no dejarlo en el olvido? Siento que son mapas que van a seguir funcionando y que van a seguir teniendo actualizaciones. ¡No! ¡Qué guapo, Raid! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo que lo hayan puesto! ¡Brutal, oro! ¡Brutal! ¡De verdad! ¡De verdad que no tengo quejas! Lo único que sí, de momento, ¿saben qué? No he visto... Ok, Asilu. ¿Qué? No, amigo. No, amigo. ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo! Pero, o sea, es que saben que, sí, de esto sí lo recuerdo, sí recuerdo, vagamente tengo el recuerdo en Blackout de algún gameplay que vi, que también caía gente aquí en Asilu, bueno, al menos los gameplays que había visto. ¿Saben qué? Es que ahora que me quedo pensando, no he visto, no hay zona de nieve en el mapa cuando lo pusieron al inicio. ¿Cómo van a hacer con las tablas? Si van a dejar Insolid, o sea, las tablas ya tienen sentido por la zona de nieve, porque ¿saben qué? Las habían nerfeado para que en zonas que sean de tierra o así, fuera un poquito más lento el skateboard ese. Yo supongo que en este mapa no va a estar, en este mapa eso no va a existir, güey. O sea, directamente no va a haber tablas porque no tiene sentido. O a lo mejor se mete en otra tabla, yo que sé, tabla de tierra o algo, boludo. No, amigo, qué guapo, eh. Qué guapo, vale. Pues salen por aquí, ok, ok, la zona está bonita, eh, está bonita. Vemos que no tiene como muchas cosas cerca, o sea, es como una zona despejada y si ven el mapa es como que todo lo demás hay como campo abierto. Y ya, va, chicos. Y con esto, finaliza. De verdad, de verdad que los puntos que vimos, o sea, faltó mucho por ver. Hay mucho que no se ve, pero de verdad que brutal, brutal, brutal. A mí me encantó, me gustó lo que vi, me gustó lo que vi. No me voy a quejar. Eh, va, faltan cinco días para que salga, así que va a estar brutal, va a estar épico. Gracias. Y activa la campanita. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Y ah, ha, ha. ¡Gracias!